Transcripción por就是 so ziehen El chorio de «Losrbres» Under the Channel Bueno, porque... Pero cuando... ¡Uy! Y hace tiempo. La peluquilla. Y que vaya loco. ¿Ven a nadie? A Paco. 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 Y 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 a Paco. Acabar. No muerto, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Hola! La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video